Bien, estamos con el Cuarto Eto Imperial que acaban de realizar esta actuación aquí en el Centro de Patrones Fluviales en San Fernando. Estamos con Freddy, con Lalo, con parte de la banda. Opi. Opi, ahí está, muy bien. También, bueno, Freddy, bienvenido aquí a San Fernando y bueno, realmente ha sido un recital que como espectadores y siguiéndolo en lo que va a ser la transmisión de la radio, ha sido brillante. Sí, les has traído muchos recuerdos a mucha gente aquí hoy. Muchas gracias. Bueno, y vuelvo a recordar el Cuarto Eto Imperial creado por Elí Toro Álvarez. Mi nombre es Freddy Toro. Bueno, y conjunto que ya tiene una trayectoria de 53 años, vamos para 54, con éxitos como Cumbia sobre el Mar, Río Mamoré, Trinidad, 488, La Secretaria, Milinda Betty, bueno, clásicos que ya están en el corazón de todos los argentinos. Y cada que venimos a diferentes lugares, la verdad que nos sentimos muy cómodos, muy chévere, que era la segunda vez que venimos y la gente es maravillosa. Aparte que es para todas las edades, ¿viste? Los más chicos, los más grandes, todo el mundo se prende con este tipo de música, música linda, música para bailar. Como te digo, no importa el género de gente que haya en las edades, aunque sea un poco reiterativo, todo el mundo se goza y se disfruta. ¿Y cómo se logra eso? ¿De qué manera? Yo pienso que son los temas, por eso que digo, tiene dos mensajes de alegría, mensajes de cosas bonitas, mensajes de cosas bellas, y creo que eso es un... Y el estilo que creó mi papá, que fue un estilo que no solamente en la Argentina, sino en toda América, en Estados Unidos, en Australia, en diferentes lugares, hemos de España y ha trascendido, y en Colombia mismo, que dice que nadie es profeta en su tierra, el Cuarteto Imperial ha metido éxitos muy grandes también, ¿no? Tal cual. Bueno, a mí me gustaría, Freddy, que vos me presentes a... Está, por supuesto, Lalo, están los muchachos, pero que vos me vayas acompañando en la charla. Bueno, cómo no. Y aparte, con quien vamos a hablar ahora, ha actuado con tu padre, ¿no? Pero claro, con todos los muchachos del conjunto hemos estado juntos, por ahí tenemos un montón de fotos y qué sé yo, en diferentes momentos, siempre que papá viene a la Argentina nos reunimos y qué sé yo. Bueno, y que cada uno más o menos vaya a hablar. Lalo, una voz espectacular. A ver, Lalita. Ahí va, Lalo. ¿Qué tal? Bien, bien, muy feliz después de este show, que la verdad que estuvo muy bueno. Como siempre, la gente nos recibe espectacular en todos lados. Bueno, ustedes permanentemente llegan aquí a la Argentina, digamos, un recorrido muy amplio, me imagino, por toda Latinoamérica, habitualmente. Sí, actualmente estamos residiendo acá en Argentina. Freddy está en Capital y nosotros estamos en Azur, por ejemplo. Vos también están en Capital, el timbalero nuestro está en Capital también. Y Popi está en El Jaüel y yo en Berazategui. Ah, mirá. Pero el punto de encuentro es ahí en el centro, en la casa de Freddy. Para todos lados. Bueno, y cómo vienen de actuaciones, me imagino. Esta época de verano, de mucha fiesta, debe ser muy importante, ¿no? Y más aún de fin de año, ¿no? Sí, sí, como todos los años, hay fiestas de todo tipo en todo el país. Fiestas particulares, trabajamos mucho con cultura, con casinos. O sea, casinos, de todo, hacemos fiestas. Y particulares también, que son muy lindas también. Claro. Bueno, te quiero presentar a Acordeonista Chévere ahí. Muy bien. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Beltrán. Bueno, toco el Acordeón de hace ya unos... Uf, muchos tiempos. ¿Es el instrumento más difícil o no? Y es complicado. Yo, naturalmente, tocaba con Freddy el teclado. Bueno, de alguna manera tuve que aprender a tocar el Acordeón, porque, bueno... Claro, necesitaba en ese momento, es verdad. Es una cuestión de emergencia, que no podía el muchacho justo en el Acordeón. Y, bueno, me sumé ahí al Acordeón y de ahí, entonces, estoy con el Acordeón. Y ahí la maravilla, ¿qué es? ¡Grande! Muy bien. Bueno, y acá el timbal, vos te llevas todos los aplausos. Ah, sí. Más o menos. ¿Eh? Me defiendo. Muy bien. Me defiendo. ¡Eh! ¡Claro! Ya tú sabes cómo es la cosa. Así que, bueno, acá estamos. Te asentaste, señor. Dale. Bueno, mi nombre es Ezeca Boca López y estoy trabajando con Freddy hace muchos años. Sí. Años 80. Hemos grabado. Hemos grabado, hemos viajado con Freddy por Chile, Paraguay. ¡Uy! ¡Uy! Se apagó la luz. Ahí está. Perdí la luz. Empezó el cumpleaños. ¡Ja, ja, ja! Paraguay, Bolivia. Sí, por todas las... Perú, la frontera con Brasil, parte con Brasil, Estados Unidos, España, Europa. ¿Cuál es el secreto de mantenerse durante tantos años? Cantar canciones que por allí se van ayornando, pero que son de hace muchos años, históricas. Y lo que decía Freddy, todo el mundo la baila, todo el mundo se mueve. Desde los más chiquitos hasta, por supuesto, bueno, los más grandes uno puede llegar a entender que obviamente es así. Pero también mucha juventud se prende con la música. Sí, se prende la juventud. ¿Y cuál es el secreto? Y el secreto es ir evolucionando, no perdiendo la esencia, el fundamento de la cumbia. Entonces, siempre manteniendo el fundamento. El fundamento, ¿qué quiere decir el fundamento? Quiere no perder el estilo. Claro. Lo tradicional con lo moderno, haciendo una fusión, mezclando. Entonces le gusta a todas las generaciones, porque hay generaciones nuevas que vienen emergiendo. Y ahí está el secreto de esto. Claro, y aparte me imagino que los instrumentos, el sonido, los instrumentos era fundamental para marcar ese estilo, ¿no? Sí, es fundamental, claro. Y ir evolucionando, cambiando instrumentos de acuerdo a la moda actual, no perdiendo la esencia. Claro. Hoy nosotros tenemos mucho más potencia. Sí. Tenemos más potencia, le agregamos algunas cosas, como en algunos temas. Habíamos grabado un disco, el anterior, ¿no? Que llevaba, le pusimos trompeta. Sí. ¿No? En algunos temas. Pero igual se mantiene el estilo, por el acordeón, que siempre es característico, claro, del cuarteto. Y tenemos esa fuerza, pero manteniendo el estilo de antes, ¿no? Tal cual. Bueno, Freddy, para cerrar, nosotros lo que vamos a hacer ahora, después que vos termines de presentar lo que te vamos a pedir, es poner en el aire el recital que ustedes acaban de hacer. Ah, bueno, que mucho gusto. Eso lo grabamos y ahora irá en vivo. Por eso me gustaría que vos lo presentes y que nos anticipes un poco lo que se viene aquí en Proa del Futuro Radio. Bueno, en Proa del Futuro Radio, primero, desearles una feliz Navidad, un próspero año para todo este pueblo argentino de 2018. Y bueno, y se viene con todo el cuarteto imperial, con un nuevo CD que estamos armando ahí con el maestro Popi, y bueno, con todos los muchachos que cada uno colabora con su parte. y cuarteto imperial para muchísimos años. Todas las felicidades. Bendiciones para todos. Chévere. Gracias, muchachos. ¿Así que sos del Jabuel? Del Jabuel, sí. Yo soy de Guillón. Ah, sí. Mirá, ¿viste? Y él es de Bursaco, así que somos todo el sur. ¿No te conoces? Yo trabajo en Crónica TV. Ah, sí, ah. ¿Eh? Es parecido, lo conocí por la voz. Es que te rompo el abuelo a Chuchecuelva. No te conoces. Cap Astner tomatoes va dar tres minutos. Si acaba el abuelo a Chuchecuelva. ¿Eh? No te conoces. Gracias por ver el video